We are always one We are always one Un famoso K-drama en transmisión ha causado polémica Luego de mencionar los nombres reales de Jessica Young, ex integrante de Girl's Generation Y su hermana Crystal, integrante del grupo FX La situación se dio luego de que los internautas coreanos se dieron cuenta Que durante el episodio del día 24 de abril del drama Strong Family 2017 El equipo del drama había matado en ese episodio a Jessica Young Ya que en una parte del episodio se desarrollaba en una morgue Un sitio donde se depositan cadáveres y restos humanos Antes de ser entregados a sus familiares para rendir el famoso duelo o velorio Pues en esta parte del capítulo en la lista de visitas aparecen dos nombres El primero Young So Young como la persona muerta Y Young So Young como la visitante Lo que causó curiosidad en los espectadores Ya que ambos nombres son los nombres originales y de nacimiento De Jessica y Crystal, el primero pertenece a Jessica y el segundo a Crystal Esto desató los comentarios de todo tipo hacia la producción Ya que se trataba de un ataque directo hacia las hermanas Young El público exigió una respuesta de que si se trataba de una coincidencia O todo se había tratado de un ataque y un mensaje de mal gusto hacia las hermanas La producción del drama reveló que todo se trató de una coincidencia Y que ellos no buscaban atacar a nadie Pero las cosas no se quedaron ahí Ya sabemos como son los internautas coreanos y los fans de ambas hermanas Pidieron y presionaron hasta que los encargados del drama pidieran una disculpa Así que sin remedio, ejecutivos de la producción declararon que se trató de un error en la producción Y que tendrán más cuidado en el futuro para no crear este tipo de malentendidos Además, declararon que se pudieron comunicar con Jessica Y ella amablemente aceptó sus disculpas Así que no se espanten, fans de La Princesa de Hielo Tenemos Jessica Young para rato todavía Por el momento, Jessica se encuentra trabajando con su marca de ropa Y cumpliendo con su agenda asistiendo a eventos El día 18 de abril, con motivo de su cumpleaños Ella lanzó una canción para sus fans Y últimamente, ella ha estado muy activa a través de sus redes sociales Principalmente Instagram Donde ha publicado fotos de sus actividades diarias Y ha realizado transmisiones en vivo Por su lado, Crystal ha estado ocupada con el rodaje para TVN Y trabajando en su carrera de forma solitaria FX ha mantenido pausadas sus actividades desde el lanzamiento de 4 Wells Aún así, los fans no pierden la esperanza de ver reunidas nuevamente a las integrantes Y pues bueno, hasta aquí el video La verdad es que esta noticia me pareció muy interesante Les digo, todo se trató de una coincidencia Y de un error en la producción Nadie lo había notado Hasta que no faltó el coreano curiosillo y observador Que se pudo dar cuenta de este error Y rápidamente la televisora y la cadena encargada de este drama Pues publicó una disculpa a las dos hermanas Por haberlas involucrado en esta fea situación Y pues bueno, espero les haya gustado este video Recuerden que he estado subiendo más videos al canal Aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar los links Y si no, aquí en la parte superior derecha Te voy a dejar una pequeñita ahí Le picas y seguramente ahí te voy a estar poniendo Algunos de los videos que he subido últimamente También recuerda que al final de este video Te va a aparecer el video anterior Y el último video que subí a mi segundo canal Donde subo vlogs de los viajes que he hecho Y pues nada, recuerda que yo soy Shiro Para Shiro no Yume Sígueme en todas mis redes sociales Aquí abajo en la caja de descripción te las voy a dejar Para que puedas ir y enterarte de algunas noticias de K-Pop Que comparto al instante No olvides suscribirte, compartir el video Y nos vemos hasta el siguiente video Bye bye